Kukulcán bajó una vez más por la alfarda norte de la pirámide de El Castillo en Chichen Itza, justo como lo ha hecho desde tiempos remotos para anunciar con su espectáculo natural de luz y sombra que ha iniciado la primavera. El cielo despejado permitió observar cómo el sol formaba uno a uno los siete triángulos que representan el cuerpo de la gran serpiente con la que los antiguos mayas describían a su dios Kukulcán. En punto de las 4.24 horas empezó a formarse el cuerpo lumínico que remata en una gran cabeza de serpiente que refleja el inicio del también llamado equinoccio de primavera. Entre danzas, limpias y fotos, más de 12.000 personas de todas las latitudes del planeta observaron el espectáculo. Mientras algunos hacían sonar los caracoles, otros cantaban para recibir a la leyenda. Con información e imágenes de Tomás Martín, corresponsal en Yucatán, Notimex.